Bueno, bueno, bueno CanalTekker, mira lo que tenemos aquí, eh, para que no os penséis que solo analizo teléfonos económicos. Por eso sé de lo que hablo cuando hice el vídeo de... No necesitas comprar celulares caros, pero hoy CanalTekker quiero presentarte a los teléfonos más caros de la faz de la Tierra. Y vamos a decidir cuál es mejor, porque existe una amplia discusión de si el Galaxy S22 Ultra es mejor que el iPhone 13 Pro, y viceversa. Vamos a salir de dudas. Gracias por ver el vídeo. Si es la primera vez que vienes al canal, bienvenido, bienvenida, soy Alejandro, es un placer tenerte con nosotros. Y aprovecha ahora para suscribirte al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este, porque sé que te van a encantar. CanalTekker, voy a empezar hablando por el Galaxy S22 Ultra, una cosa que sí es Galaxy S22 Ultra y tal, pero recordemos que la familia Galaxy Note ya no se fabrica más. Y aquí tenemos la cosa más preciada de la familia Galaxy Note, que es la S Pen. Y para quien no sabe cuál es la principal finalidad del puntero, es productividad. Pero este recurso no hace del S22 Ultra un teléfono mejor o peor. Es la típica cosa que ganas cuando gastas 100 veces más en un teléfono. Desde mi punto de vista, este puntero tiene muchas chorradas, pero es totalmente dispensable. No es el foco de un celular. Si hablásamos de tablets, otro gallo cantaría. Los teléfonos no solo están bien construidos, sino que también se destacan en su diseño diferenciado. Sinceramente no creo que lo hayan podido mejor en ninguno de los dos casos. De cualquier forma, hasta ahí ok, pero el S22 Ultra me parece más original. El iPhone 13 Pro parece apenas una versión más avanzada del iPhone 12 Pro. Por lo tanto, les doy un empate a los dos teléfonos. Es difícil decidir cuál de las dos pantallas es mejor. ¿Cuál prefieres? ¿Un Lamborghini o un Ferrari? Si tuvieras cualquiera de esos coches estarías extremadamente feliz, ¿no es así? Entonces nos tenemos que basar en los detalles. El iPhone 13 Pro tiene algo más. Viene con Dolby Vision, aunque el S22 Ultra tiene un brillo altísimo. Sinceramente no recuerdo haber visto un otro celular con los 1700 nits del S22 Ultra. Ya el iPhone 13 Pro tiene 1200. Y también aprovecha mejor la pantalla el modelo de Samsung. El notch del iPhone se mantiene desde épocas inmemoriales. Y mira que mucha gente pide que lo quiten. Ok, viene con el Face ID y tal, pero no me digas que no hubo tiempo ya, desde que lanzaron el recurso, de hacer algo más discreto. Pues nada, insisten. Otra cosa es que el S22 Ultra tiene la pantalla un poco curvada y una ingeniería más avanzada. Procesadores. Snapdragon 8 Gen 1 por un lado y Apple A15 Bionic por el otro. El caso es que el iPhone es más rápido. Para que te hagas una idea, hice unas pruebas en Benchmarks y se puede apreciar un resultado mucho mejor en el iPhone 13 Pro. Aunque en la práctica casi no se nota la diferencia. Los dos terminales ofrecen más del 100% que tú como usuario necesitas hoy. Y van a continuar así por mucho tiempo. Además, el iPhone es más optimizado porque con 4 GB de RAM hace lo mismo que un S22 Ultra con 8 o más. Así que sí, el iPhone es más potente que el modelo de Samsung. Otra cosa, los dos teléfonos tienen la última versión de sus respectivos sistemas y garantizan muchas actualizaciones. Samsung garantiza para el S22 Ultra 4 Androids y 4 años de seguridad. Lo que no está nada mal. Y el iPhone 13 Pro difícilmente no llegará al iOS 20. Bueno, canal tecker, entonces tenemos al iPhone 13 Pro que es un poquito más rápido. Todavía tiene más actualizaciones. Por lo tanto, en este punto gana el iPhone 13 Pro. Bueno, canal tecker, sobre las cámaras. Decirte que para hablar de ellas bien, necesitaríamos hacer un vídeo dedicado de por lo menos una hora. Por lo que me centré en cosas específicas. La cámara principal del S22 Ultra tiene 108 megapíxeles frente a los 12 del iPhone 13 Pro. Pero esto no dice nada. Los dos teléfonos hacen unas excelentes fotos y se destacan de formas diferentes. No me voy a parar mucho en la cámara principal porque esta cámara es buena en casi cualquier teléfono. Vamos a centrarnos más en la cámara ultra wide. Los dos tienen 12 megapíxeles de cámara ultra wide. ¿Y por qué me paro en estas cámaras? Te estarás preguntando. Pues porque generalmente es una de las cámaras que peores resultados ofrecen en otros teléfonos. Aunque no se usa tanto, eso sí. Pero es en cosas como esta donde vamos a notar que estamos ante un gama alta. Observa esta foto con el día totalmente gris. Los resultados con la cámara ultra angular de los dos teléfonos son tan buenos como los de cualquier cámara principal de cualquier otro teléfono más barato. Lo que está muy bien porque la cámara principal siempre es mejor. Y vamos a ponérselo más difícil a los teléfonos. Hice fotos por la noche con la cámara ultra wide y aunque el resultado empeora notablemente, los dos teléfonos consiguieron mostrar muchos detalles. Otra cosa de la que quiero hablar y aquí claramente se destaca el S22 Ultra es la lente zoom. Con tres aumentos ópticos, pero hasta con 100 se ven bien las fotos. Mira, mira. Increíble, ¿no? Pero no solo en fotos. Fíjate con vídeos. Fíjate Canal Taker, para este tipo de cosas te sirve un gama alta. Es un poco una chorrada, pero bueno. Aquí lo tenemos a un aumento. Me voy a tres aumentos del Galaxy S22 Ultra. Fíjate que se mantiene bastante estable todavía. Estoy grabando en Full HD a 30 frames por segundo. Y me voy a diez aumentos. Y fíjate cómo la calidad de la imagen continúa estando bastante bien y continúa manteniéndose bastante estable. Vale, fíjate ese Jeep. Qué bien se ve. El problema es el audio. Te diste cuenta, ¿no? Viste cómo cambia cuando cambia de zoom también. Cómo se corta. Aquí Samsung se enfocó más en la imagen y se olvidó un poco del audio. Eso sí. iPhone. También tiene tres aumentos ópticos, pero no llega al nivel de los 30 o 100 aumentos del S22 Ultra. No vale la pena ni compararlos aquí. Y continuando con situaciones extremas, por la noche es donde se nota que estamos ante celulares de gama alta. Ya lo dije antes, pero vale la pena estar repitiéndolo para que se quede bien claro. En fin, bastantes detalles, buenos colores, aunque un poco artificiales porque cuando es de noche está oscuro, ¿no? Y tanto en el S22 Ultra como en el iPhone 13 Pro tenemos fotos demasiado claras. Y para dificultar más todavía, fíjate en cómo hacen los vídeos por la noche. Se nota que el S22 Ultra tiene mejor estabilización, ¿no? Finalmente me gustaría que hablásemos un poco de las cámaras frontales de los celulares. Lo que comenté al principio del vídeo se repite aquí. Resultados muy buenos y al final es un poco de con cuál sientas más afinidad. Porque hacen muy buenas fotos, pero diferentes. Mira, mira, saca tus propias conclusiones. Y ahora los vídeos. Bueno, Canaltechers, lo mismo ocurre, ¿vale? Con la cámara trasera, me sorprendió bastante. Porque con el único que llego a grabar en 4K a 60 es con el Galaxy S22 Ultra. ¿De acuerdo? Existe el iPhone 13 Pro Max, sí. No estoy seguro si él puede llegar a 4K a 60 ms por segundo. Pero ya el precio se me va un poquito de manos. Entonces, para tener un comparativo un poquito más equilibrado, tendríamos esa cuestión, ¿vale? Y de nuevo, puedo apreciar que el Galaxy S22 Ultra tiene una estabilidad mejor, ¿vale? Después, cuando lo tenga editado y demás, el vídeo, pues lo podría apreciar mejor. Pero en principio, sería eso. Bueno, Canaltechers, con muchísimo cuidado me estoy haciendo unos vídeos aquí con la cámara frontal de los teléfonos. ¿De acuerdo? Porque son como muy... Resbalan mucho, ¿no? Por culpa del cristal. Entonces, tengo que tener muchísimo cuidado porque como se me caigan, pues imagínate. ¡Madre mía! Entonces, bueno, decirte que con el Galaxy S22 Ultra estoy grabando en 4K a 60 frames por segundo. Da la opción. Y ya se puede notar aquí haciendo el vídeo, el Galaxy S22 Ultra tiene una mejor estabilización. Ya el iPhone 13 Pro solo puede grabar en 4K a 30 frames por segundo. Bueno, Canaltechers, sobre la batería y la autonomía, 3.240 mAh para el iPhone 13 Pro y 5.000 para el S22 Ultra. A pesar de que el S22 Ultra tiene más batería, dependiendo de lo que estés haciendo, el iPhone 13 Pro está mejor optimizado. Al final, estamos hablando de hardware de Apple, hecho con software de Apple y demás. El punto es, si el modelo de Apple está tan optimizado que con esa batería puede hacer lo mismo que con una batería mayor, ¿por qué no poner más batería y no tener ninguna duda de que tiene mejor autonomía? Canaltechers, cuando te compras un gama alta, como siempre digo, lo que vas a tener aquí son detalles que lo van a destacar del resto. Y el S22 Ultra tiene más recursos que el iPhone 13 Pro. Para mí es mejor el S22 Ultra. De cualquier forma, no nos olvidemos de que son propuestas diferentes. Imagínate que ya tienes un ecosistema Apple en casa. Evidentemente, lo mejor es que te vayas a por el iPhone 13 Pro. Ya si estás más familiarizado con Android, te gusta y tal, tal vez sea mejor pensar en el S22 Ultra. Hay que pensar varias cosas antes de decidirse. Ahora es tu turno. Déjame en los comentarios con cuál de los dos te quedarías. Sin tener en cuenta lo que cuestan, claro. ¿Y por qué? Yo lo voy dejando por aquí. Tengo que tener mucho cuidado con estos teléfonos. Porque como se me caigan, madre mía. Y te veo aquí la próxima, ¿no Canaltechers? Hasta luego.